Bueno, vamos a continuar en Alice. Eh... me quedé... Ah, me quedé en la entrada, pero yo, vos sabés que yo avancé un poco? Ah, mira eso. Eh, avancé un poco después de entrar, solo porque quería sacar un screenshot, básicamente. No tiene mucho más. Pero no es mucho, o sea. Avancé, solo puzle, puzle, ni eso, plataforma. Así que, yo por ahí anduve... No, tiene pinta de que se va a poder ir ahora. Ah no, si literalmente pasas por ahí. Pero bueno, nada, que imagínate, acá recién hay enemigo... ¿La tetera? ¿No había una tetera acá? ¿Se tiró para abajo o qué onda? Turun-tun, turun-tun. Aparece eso. Y bueno, novedades? Ninguna, que tengo 500 coso. Así que esa vendrá la mejora para... Para el salero este. Del pimentero. Entonces ya mejoramos el cuchillo. Podría darle al cuchillo de nuevo, pero... Donde estoy mirando, no? No sé. Hola. Ah, que se iba esto. Que se me cerraba, muchacho. Así que, vamos a ver cuánto más dura este mundo, si se puede llamar así. Qué buena zona de voz. Lo gracioso es que no te ponen muchos voces. Más que nada enemigos. Ojo que... Efectivamente, esquivar así no me va a beneficiar en nada. Se puede pelear en cámara libre. Es que con esto no. Que al esquivar se va a la mierda. Ahí se queda medio tarado. Ah, era eso el... Era el relojito. Solo uno quedó tirado. Uno quedó abajo. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué me querés decir? ¿Qué me querés decir? Algunos insectos se comen a sus crías, Alice. Tenemos mucho que aprender de ellos, vivos o muertos. Bueno. ¿Celda de Dod? Dodos. Ah, son Dodos. No puedo mejorarla. Creo que le vamos a dar ya. Opa. ¿Cambia la skin? Mirá, le cambia la skin. Puede que aguante más. Ni idea. Si que son Dodos los que están... Los que están ahí. A ver. No, mirá como los tiene. No, mirá como los tiene. No, no. De forma insensata. A ver. Bueno. Un camino entonces. Uy. Estoy bajando un poco el volumen porque he notado que está muy alto el volumen del juego. Y se me complica para ajustarlo después en... En el Premiere no me gusta nada. ¿Qué? Ah. Nunca puede faltar, ¿no? No. Me gusta que para disfrutar este juego más necesito otra arma. Un... No sé. La típica de un arma pesada. Como ni el automata. Una gomón y otra pesada, otra. Una chica y una grande. Haga tiki tiki y ahí con el triángulo pueda combiar. Y ya... Ya queda bien el juego. Es muy... Es mucho... Mucho plataforma esta parte. Epa. Hay que verlo a eso. Ok, vamos para ahí. Eso es horrible. Te odio. Te odio. No sé por qué me confío y... Y no uso el cos... No uso más alto de golpe. Ahí para la boca esa, supongo que no, ¿no? Tapa su jaula y el canario se duerme, Alice. Se apaga como una vela. Duerme el sueño de los justos. Como mamá y papá. Que a las diez se quedan inconscientes. O sea... ¿Qué? Tu obstinada insistencia será recompensada con dolor. Te dije que lo dejaras y desistieras, pero hiciste caso omiso a mis aprevencias. Así que sin ningún pesar vas a sentir lo que siente una langosta cuando la meten en una olla hirviendo No es el mismo Conejo Se viene Hinchabola 2.0 Opa Usaba las piernas del tipo y si, ese no se cansa Ese si que no se cansa Para armear de nuevo, pero porque me tiene que pegar de una, bicho culeado Cabe, os saldremos cuando Si, bien Bueno, por lo que ve, hay que volver Traca, traca, traca Que lleva justito, pero bueno, está medido para eso Ahí están las piernas y este es el lugar para Para mandarlos Ah, está allá el otro Ok Ok Llevamos, perfecto Ay, rompe ese que yo Para esto es muy importante Me tira más, ¿no? Ok Vamos a romper los pesados de esto Este, este no Así era Ah Ah, empezaron a llegar más Cambia Quiero Ah, no Así no entiendo nada Tampoco se va a hablar de eso ¿No? ¿Olé? Ah, ¿no vas a esquivar ahí? Ah, ¿no vas a esquivar ahí? No estoy entendiendo O sea Ah, rabia ¿De dónde siguen saliendo estos bichos? No me cambia de objetivo Mmm, ya veo Buenísimo Eh, eh, eh Me cuesta un poco cambiar de objetivo No me entiendo por bien Eh, eh, eh Si, como que no No va Bueno Hola Hermano ¿Qué carajo? Dios, más vueltas a cámara ¿Qué? ¿Para ir algo extra? No os paréis Seguid corriendo O ayudándome Yo, yo, yo Oh, pobre bicho Re picoteado Vamos a buscar esta hueá Epa Una botellita culia Y ahora Y ahora Quedó el bicho muerto Ahí de cansancio Y ahora pa' acá Acá estaba el Acá estaba el Pero no ¿Qué me perdí? Creo que de nada, ¿no? O sea, esto no estaba Acabo de venir No, para No, para Si no es ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 No entiendo No entiendo Acá hay un punto medio Tío, boludo Inentendible ¿Qué vas? ¡Ajá! De hecho ha empezado Por ahí La vuelta No, no Me dejó loquísimo Digo, no puede ser Que no está Entendiendo esto Se te hace Puro amave Nada más Qué mal que me va Es que Claro Espera un Un momento exacto Voy a saltar Bueno, bueno, bueno No, para Ya es un tete Ah Dejo de correr Estúpidos Digo, lo controla Ah ¿Crees que eso Nos detendrá? Es una minucia Me largo No me cogerás Ni lo intentes Bueno ¿Qué van a hacer eso? ¿Por qué? Se jode la cosa Bueno Tenemos las piernas Traspasá como quiera Y para allá vamos Trabajo terminado Estás completo Sombrerero ¿Y ahora Qué pasa con este Maldito tren? Me siento Como un hombre nuevo O como lo que sea Me siento Como una primavera A punto de florecer Como un engranaje engrasado Como un impoluto trozo de metal Que se te clava en el ojo Respóndeme, sombrerero Estoy sufriendo Y todos estos cambios Son la causa O el reflejo O el efecto ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las nuevas reglas? La ley solo Solo es un susurro Un camino para preguntarse ¿Quién? ¿Quién sabe cómo medir las reglas? ¡Comparate medir! Reglas crueles Imbécil Debería haberte dejado en trozos Venga Lo mínimo que puedes hacer Es ayudarme a descubrir ¿Qué pasa? Ah, bueno Ah, y ahora me dejas acá Sos un... Cabeza de ñoqui ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Véjen el andén Tápense los oídos Sujétense la nariz Abontonemos las... ¡Esperanzas! Olviden el pasado El daño ya está hecho Ojo Verdan que la locura Ah, el tren. Por la cara. Bueno. Arrojar una bomba durante el combate tiene muchas ventajas. Distraer a los enemigos. Si, lo probé eso ya. Está bueno. Al final es buenísimo. Intento pensar, pero nada... ¡Ah, sí! ¡Ya lo tengo! Estoy de suerte. No durará mucho. Ah, hay de aguantar. Estoy que ahí no me apunta el que yo quiera. Yo quiero apuntar a este de acá. Toma. Se la pegó a su propio bit. Opa. Pa, no lo tirás más, hermano. ¿Querés bajar, por favor? Opa. Ole. Uy, eso sí que sigue pegando. Ehhh. Cabrón. Ah, no me jodas, man. No puedo hacer, no puedo usar la concentración. No puedo usar el modo de apuntar con la histeria. ¿Pasaba eso antes? I don't remember. Ay, ay, ay. Parece un terremoto. ¿Qué está pasando? Tengo pinta de saberlo. Tu juicio debe de estar gravemente perjudicado. En la mierda la tipa. ¿Qué? Ok. Como estaba albuceando no está traducido eso. No es necesario. Así que ese tipo es el sombrerero. Esto no se rompe así. Así que me vas a tener que escuchar. Ah. Ah, sí, sí. Podemos morar. Ay, Dios. Esos trancas son... Eso es como que... Victoria mía. Le gano a la rata. Las mato. Ah, mierda. Un dibujo de la predicción. ¡Dios! Te tranca con todo. Es increíble. Sombrerero ahí abajo. Ojo. Sí. Pero... Y se viene traición. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Oh, buena! Joder. Eso estuvo épico. No sé qué me quiere decir con eso la verdad. Ah, eso. Tiene fuerza el tipo y hace cosas. Ah. ¡No! 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 Hemos encontrado el origen del templor. ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarán? ¡Estúpido Sombrerero y Alice! ¡No nos detendréis! ¡Ya ha salido! ¡Llegasteis tarde! destruyen el país de las maravillas corruptos despojos desquiciados una delicia de crearon ese tren infernal para destruir el país de las maravillas y eso importa merecen morir basta de charla hora de luchar señorita como que decís abandona las falsas esperanzas olvida el pasado el daño ya está hecho que la locura se apodere de todo reanuden la estupidez no no lo que de verdad Aquel día era otra reunión de té. Sombrerero, lo prometiste. ¿A dónde va ese tren? ¿Cuál es su destino? Dímelo. Ahora. No hay tiempo, para. Lo que tengas que decir es la hora del té. Habla de trenes con la fortuna. Dirige la limpia del espejo. ¡Vamos vosotros! ¡No podemos seguir siendo amigos! ¡Tengo un estupendo dar a Jillian! ¡A beber! ¡A beber! Mis recuerdos están rotos. Intento recoger los pedazos, pero creo que el tren me lo impide. Tienes que ayudarme. ¿Lo prometiste? Pregúntale que ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Quienquiera que sea. Muy conciso. Se me decía morir. Estoy a punto de ahogarme. En mi ignorancia. Ah. Bueno. He pescado una ninfa de río. Por todos los santos, él actúa de forma misteriosa. ¿Tendrá planes para ella? Llevadla a la sirena mutilada. ¡Qué asco de río! ¡Qué asco! ¡Qué asco de cama! ¡Sorrecedero! Puesta deslumbrar a una muchacha en una reyerta. ¿Qué crees que estás haciendo? Así de natural. Me gusta. Para mí es antinatural. ¡Piérdete! Opa. Volvimos de... Ese gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve. Nani le conocía. Gato blanco. Volvemos. No queremos estar ahí. Por mismo... Escabullámonos por atrás. Bebamos una pinta en la sirena mutilada. Volvimos... Al lugar aburrido. ¿Listo? Robando el año juegan a las tabas con guijarro y fingen tener una pelota. Un juguete ha de estar totalmente destrozado. La sirena mutilada. La mierda. Pero entonces... Iba a tener una pelea con un boss y... Y el sombrerero ese se lo llevó todo. Y después quería ser de su amigo. La decisión en piedra borracho conseguiré el cul de manera honorable. Sí, pero para. ¿Dónde está mi dinero, capullo? Saca esas rameras de culo gordo a la calle o subiré a sacarlas yo. Vete por ahí, gallito. No puedes con Long Team. Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita. Ya lo verás. A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo. Alice Liddle. Ven contigo si me apetece hablar. Súbete, niña. Understood. Capaz que por adelante no podían entrar. La enfermedad se llamaría Jack Splarr. ¿Qué? ¿Me iban a dejar entrar por adelante? Creo que no. Toma. Ahora que se escucha lo de... ¡Eh! Si no me das lo que quiero, tendré que quemarte el basurero. ¡Vete! No he hecho ningún daño. Ha herido mis sentimientos. ¡Vamos! ¡Ahí acá lo alé! ¿Pero y qué pasa en la vida real? ¿Por qué? ¿Tundralandia? ¿Por qué? ¿El? ¿Su cuerpo sigue ahí o desaparece? Ahora de estrella, esto se rompe. Y ya veo. ¿Viste? Estas cosas. Simplemente te acercas y desaparece la piedra. Estas cosas hay que verlas. Así que volvimos al outfit normal. O al del principio, se podría decir por qué haces eso. Ah. Capítulo 2. Ah, bueno. Voy a ver cuántos capítulos tiene. No había visto que era así como... Por capítulos. Ya veo. Uuuu. Pero en vez de sacar screenshot que me minimiza todo el juego, quito la cámara. No, no me estoy dando cuenta de eso. Así la screen yo la hago después en el editor. Es que salió tan mal que no sé. No entendí. Seguro si va por acá. Me recabo. Seguro no ahorro de nada de velocidad. Hola. ¿Cómo te llamás? Ay, Dios. Ay, Dios. Este imbecebo. Ah, se fue el bicho. ¿Se asustó? Tundra-landia. Tundra-landia. Se sigue yendo. Ya es muy recurrente este enemigo. Vale. Ole. ¿Me cambiás? Ahí está. Ah. Ah, en la espalda no puedo hacer nada. Eh, eh, eh. Ah, es que claro, cubrirte con el A, vos te imaginás. Cubrirte con el X. No, eh. El Jedi. Ese es un búho. ¡Ja! Soy muy bueno. Demasiado sospechoso era. Sí, se puede ver lo que es. ¿Y acá vamos a encontrar una tortuga? ¿Por qué sería el motivo? No, 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 no. Supongo que me vuela si lo... Si lo hago mal. ¿No los bichos cortados por la mitad? La mierda. Ah, era hielo esto. Y se viene tradición, eh. ¿Nuevo arma? ¿Caballo? Un éxito aplastante. Destruye el obstáculo con un poder desbocado. Cabalga sobre tus rivales. Hace Nico las superficies frágiles. También puede atravesar la defensa del enemigo. Y obviamente es un saco en el triángulo. Ahora sí estamos jugando. No me jodas que el caballo solo tiene un ataque. ¡Caballo! ¡O! ¡Güéren! No me decepciones que debe ser la última arma que hay Me falta que pegue en el aire o algo Me conviene más arrancar con Si lo usan medio de combo no pega Viste que así si arrancar con este ataque hace otro combo Pero es corto lo cual no está mal yo arrancaría así si Pero me falta cada ataque en el aire Es que si lo pensás época fbox 360 play 3 Ya existían los de My Cry Claro ahora necesito la bomba exclusivamente Ah claro y ahora La siguiente va a ser esta eh La siguiente mejora a los 500 Entro Entro Pum No lo dejo ir Fufu y encima más la bomba Pasa que va a ser lo de siempre no Toma bobina Esta arma me falta usar Claro cuando se quedan abajo les pega con el martillazo nomás Pero bueno Espero que me sorprendan con algo más No no la bomba es re útil en combate también Después seguí Yo que es Pero tal de repente vas a hacer así Haces pum Y después seguí Buah no No te dejas seguir tampoco Ahí está Se me invierten los controles acá Complicado se vuelve ¿Dónde estoy? Ah Eh ¿Cuál sería el camino a seguir? Yo obviamente quiero ir para ahí arriba Es una lámpara A ver Acá Dado por atrás Acabo de guardar el juego Quedan dos en cuenta Este te manda al carajo Normalmente a un lugar para deslizarte Eso sí No, que no me caigo Olvídate No, que no me caigo Cabrón ¿Y dónde los pone? Corte re complicado de conseguir Corte re complicado de conseguir Bueno no, en realidad no A ver Truqui truqui Momento Mario 64 Bien Y ahora Y ahora Ah, toma Ahora Esto es otra cosa Vale No, que no No, que no Te vayas No, no No, no No, nunca Vi No, no 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 Voy a hacer eso Uy, bueno Ah, que tosco que estoy Bien No hay forma, ¿no? Si, es que quedo medio tarado con él Ah, quedo medio raro Bien, transformamos así con una cámara De esa vuelta y siempre Estas dos toques y siempre Termino con poca vida Pero yo lo aprovecho ya que está Solo se puso agua, tiene poca vida Y bueno, está hecho para que no muera Eh, ahí vive La tortuga No, ahí vive el caracol Yo creo que no me he salteado Ninguno de esto, ¿eh? Aunque en realidad sí porque En el otro no llegué ni en pedo a todo Así que Rescitation A ver quién anda acá Alice, sé que eres aficionada A toda clase de rompecabezas ¿En qué se parece la reina de corazones A un tifón? Porque sí, ¿no? La reina de corazones No vale Inténtalo otra vez Que es tuyo Pero los demás Lo usan Más Que tú Nombre Perfecto Esto me va a aumentar Pasar la vida máximo O algo, ¿no? Bueno Intento adivinar No salió Ok Digamos que se entendió algo Ese barco Ese barco tiene cara de tortuga Es definitivamente Donde hay que llegar Esto por qué Esto por algo era, ¿viste? Esto por algo era Las cosas no están Porque sí 15 Ah, sí Me dio 10 también Y se lo dije Al doctor Bobby Le dije Las maquetas Están muy bien Pero es un derroche Usar una botella Tan buena Yo la rellenaría De ginebra Por tres peniques Y te habla De la botella Esa De Del barco O algo así Uy, uy, uy Me asusté Ay, ay, ay Epa ¿Qué? Nada, nada, nada Seguimos Uy Una plataforma Ala Dientes Pero me vas a hacer Demorar tanto Eso era Sombrerero Terrible Y está Ay, ay, ay Que me cayó Ok Algo Algo entiendo Pero muy poco ¿Qué onda ¿Qué onda el bicho? ¿Me vas a echar En algún momento? ¿Qué onda? ¿Y esto? Ah Será mejor que subas A bordo Alice De cualquier manera Ya estamos Condenados ¿No hay esperanza? Hay infinita cantidad De esperanza No para nosotros Así que sube ya Ok Malditas bestias Quieren mi barco Creo que eres más De su gusto Jamás Si somos parientes Para ellos eres sopa Almirante Tengo una idea Nos alejamos de este caos Y vamos al espectáculo Del carpintero Es mejor que una obra Callejera El carpintero dice Que lo que no se toma en serio No nos hace daño Sumerjámonos Almirante O nos comerán Los tiburones ¡Suscríbete! Habita los tiburones Náufragos Las balas de cañón Y las minas Uff No, 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 no Botones Necesito botones De... No será muy difícil Eso, espero No, ya está Mira, hay puntuación Con una podés matar a varios De repente juego de navecitas No, era con el triángulo Va más lenta Está cagado, boludo No, 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 no Toma Le estoy dando de todo Ahí me concentré Y pude armar No rompiste todo Cabrón Yo ahí no puedo ir No pega para arriba esto Tampoco me puedo dar vuelta ¿Seis vidas de qué? Mira que le subo el volumen A las voces Pero Le pongo más A las voces Que a los efectos De sonido Pero aún así Se escucha re fuerte El juego Me duele todo el cuerpo Nos sumergimos muy deprisa Mi barco está destrozado Y yo también Los almirantes se hunden con sus barcos Pero nunca te conocí como marinero Si la memoria no me falla Eras jefe de estación De la línea del espejo Me han echado del tren Sin más Redundante Dijeron los cretinos Nunca vacaciones Fiel como un bulldog Vamos en otra dirección Y una mierda Diría yo Más bien descarrilamos Un maldito desastre Y ahora sí En vacación El viejo ferrocarril está cerrado Y esta cosa es una monstruosidad Lo que no conozco No puede hacerme daño No digas más He cogido la indirecta Cambia de tema Evitamos hablar de eso Cuyo nombre no debe pronunciarse ¿Y oír algo útil sobre este nuevo tren Cambiaría algo? No respetas el sufrimiento de los demás Ve a hacerle preguntas y comentarios inteligentes a la oruga Lo siento almirante De veras Por favor Cuéntame que sabes del tren Solo diré que hemos huido de una contaminante corrupción Considérate afortunada de estar aquí abajo Pero yo no quiero huir Quiero detenerlo Debo detenerlo para salvarme a mí misma Y al país de las maravillas Tonterías Solo dices tonterías La distracción es la norma del día El espectáculo debe continuar Etcétera Y hablando de espectáculos No era de eso Sí, bueno, no importa Esta entrada es para el espectáculo del carpintero Úsala ¿En qué momento cambias de outfit? Pregunto yo O sea, estamos abajo del agua Pero es como si no estuviéramos, ¿no? Básicamente Así que ese tipo era una tortuga Yo por más que lo haya visto No No me parecía una tortuga Pero bueno Ahí se le ve el caparazón Y viste como uno te manda a hablar con otro Dice... Le haces preguntas y te dice Anda a hablar con el otro Anda a hacerle preguntas a otro Como que nunca Nunca te quieren responder Pero bueno Ya damos una horita Ahora que me voy a ir a A editar un poco La sinvergüenza llevaba una cosa en la cabeza Grotesca Si yo hubiera tenido un accesorio tan indecoroso Lo habría quemado Destruido toda prueba Y negado su existencia Valoro mi reputación Me iré a editar unos videos de Fornite A editar esto también Y poco más para la cosa Sigue capítulo 2 Y ahora viene el típico El nivel del agua No se para cabo estas cosas En cuanto salga Y entro de nuevo Voy a Una pinta de que te destroza eso Voy a empezar de cero No, no, no Te mete unos Unos planos esto Que ni gracia Pero así que sin mucho más Voy a dejar por ahí Nos vemos Hasta la próxima